que nos sale por aquí Ceballos del Madrid, el medio bastante bueno, Mariño el portero nos han salido unos blindados unos blindados Pau Torres junto con Albiol nos han salido estos dos los pondremos como defensas, que esto es una buena defensa el escudo de la Real que lo pondremos por aquí Chust el defensa del Cádiz y ya hago aspas, que está bastante de moda últimamente, que la selección, que no sé qué y nada, y ahora ya está en la selección pero bueno, falta que marque y vamos a por otro más vamos a por otro más que creo que nos acaba de salir algo bastante bueno algo interesante a ver, vamos a ver este es no sé muy bien qué es, este es que joder, he medio visto la carta y me ha parecido parece no sé muy bien qué es la verdad, no había visto nunca esta carta me ha salido el portero me ha salido paté cheese pero voy a guardar esto un momento y voy a abrir otro sobre ahora no sé qué es la voy a ir puesta aquí al lado voy a abrir otro sobre entre tanto porque esto quiere esperar un segundo que aparezca por aquí el niño que lo tengo aquí mirando pero justo ha sonado teléfono de la abuela y se ha marchado vamos a ver este Quique Baraja y a ver Quique Baraja Mario Hermoso defensa del Atletic bastante bueno aquí nos está saliendo el equipo un poco descompensado hay muchos medios y tal Jackson que es el delantero del Villarreal ah mira Kluivert el hijo de Kluivert este es el hijo de Kluivert su padre fue bastante bueno él pues bueno oye bien se va desenvolviendo en el equipo veremos si llega como su padre o quizá un poco menos pero oye Kluivert fue bastante bueno Robert Tune y Modric medio del campo bastante bastante potente podríamos poner aquí podríamos poner a Modric y y nada y vamos a ver el equipo que nos está saliendo pues Vinicius Depay y aquí tenemos una buena buena que no sé bien bien qué es vamos a ver vamos a ver qué es esto nos acaba de salir una carta bastante curiosa a ver Pate Werner el portero a ver a ver qué es esta además es como oscura es una vale bueno Patechi es otro medio Fárraga y nos acaba de salir la Míticos Invencibles nos acaba de salir la carta Míticos Invencibles una cosa que nos hemos quedado un poco de piedra la verdad porque es una carta pues espectacular espectacular aquí son los que ganaron el Neomundial más más Cristiano y Messi que que bueno Messi también lo ha ganado Cristiano pues pues no ha podido no por él sino por también las selecciones ir a acompañar y oye es una carta espectacular sale aquí pues pues quién va a salir de lo mejor que ha pasado por el fútbol español en los últimos años Casillas Ramos sale Xavi Iniesta Cristiano en fin es una carta es una carta realmente increíble es una carta pues que que merece mucho la pena la verdad este sí que mira la veis es un color así negro es un color así negro chula y mira a ver si es así esto vamos a pasar el código en algún vídeo vamos a hacer un vídeo y vamos a pasar el código o sea que que nada mira que hemos perseguido esta carta y y se ha luchado para conseguirla para cambiarla y al final se consiguió cambiar pero ahí no sabe a veces la vida tiene sus cosas nada pues aquí la dejamos que oye nos ha quedado un equipo bastante impresionante pero con esto nos hemos quedado un poco lados nada oye pues nos vemos en el siguiente vídeo de los cromos de Lee y